Hola amigos de YouTube, gracias por suscribirte a mi canal y darle like. Hoy vamos a hablar de cómo tu estilo de decoración revela tu personalidad. La decoración de interiores es más que simplemente elegir muebles y colores, es una forma profunda de expresar nuestra personalidad, gustos y valores. Cada decisión que tomamos al crear un espacio refleja quiénes somos y cómo queremos sentirnos en nuestro entorno diario, desde los estilos minimalistas que revelan una preferencia por la simplicidad y el orden, hasta los espacios maximalistas llenos de color y vida que expresan audacia y creatividad, la forma en que decoramos impacta directamente en nuestro bienestar emocional. En esta exploración, veremos cómo la decoración influye y refleja nuestra personalidad, y cómo nuestros espacios pueden convertirse en un reflejo auténtico de quiénes somos. La decoración de interiores es una expresión poderosa de la personalidad de una persona o familia. Lo que elegimos para decorar nuestros espacios habla sobre quiénes somos, nuestros gustos, valores y cómo queremos sentirnos en ese entorno. Aquí te detallo cómo la decoración influye y refleja la personalidad. Cada persona tiene un estilo decorativo que resuena con su personalidad. Por ejemplo, minimalista. Las personas que eligen la decoración minimalista suelen ser organizadas, detallistas, y valoran la simplicidad y el orden. Les atrae el concepto de menos es más y buscan tranquilidad visual. Espacios despejados, colores neutros y muebles funcionales son comunes en este estilo. Maximalista. Aquellos que optan por el maximalismo suelen ser expresivos, creativos y les gusta rodearse de estímulos visuales. Los colores vibrantes, los estampados llamativos y la mezcla de estilos y épocas reflejan una personalidad audaz, sin miedo al riesgo. Estilo bohemio o boho. Este estilo es para los espíritus libres y aventureros, a menudo con un toque artístico. La decoración boho es ecléctica, con textiles coloridos, patrones étnicos y una mezcla de muebles vintage y objetos recolectados. Refleja una vida más relajada y conectada con la naturaleza y la diversidad cultural. Industrial. El estilo industrial suele atraer a personas prácticas, modernas y con una inclinación por lo urbano. Elementos como ladrillo expuesto, tuberías visibles y mobiliario de metal o madera reciclada reflejan una personalidad directa y funcional, a veces con un toque creativo. Clásico. Aquellos que prefieren una decoración clásica buscan elegancia y atemporalidad. Los espacios suelen ser formales, con simetría y equilibrio, y a menudo reflejan una apreciación por la historia, la tradición y la sofisticación. La decoración no sólo refleja quiénes somos, sino que también afecta nuestro estado emocional. Los colores, la disposición de los muebles, la cantidad de luz natural y el uso de materiales específicos pueden influir directamente en el estado de ánimo. Los tonos cálidos como el rojo, naranja y amarillo son enérgicos y estimulantes, ideales para espacios donde se quiere promover la actividad o la conversación, como una sala de estar o cocina. Los tonos fríos como el azul o el verde son relajantes y calmantes, perfectos para dormitorios o lugares donde se busca descansar. Los colores neutros como el blanco, beige o gris suelen ser elegidos por personas que buscan un ambiente tranquilo y equilibrado, y permiten introducir acentos decorativos con más libertad. Un espacio desordenado o con una mala distribución puede generar estrés o incomodidad, mientras que una distribución fluida y bien pensada genera una sensación de control y serenidad. Las personas que buscan maximizar la luz natural en su hogar tienden a valorar la claridad mental, la energía positiva y la apertura emocional. Las grandes ventanas y los espejos estratégicamente colocados para reflejar la luz pueden hacer que los espacios se sientan más acogedores y alegres. La forma en que decoramos también puede reflejar nuestros valores y prioridades. Algunas personas priorizan la funcionalidad y la practicidad, mientras que otras buscan principalmente la estética o el confort. Veamos algunos ejemplos. Una persona preocupada por el medio ambiente puede optar por materiales reciclados, muebles de segunda mano o productos ecológicos. Este enfoque refleja una conciencia sobre el impacto ambiental y el deseo de vivir de manera más responsable. Alguien con una personalidad creativa puede tener un hogar lleno de piezas de arte, muebles personalizados o elementos hechos a mano. Es posible que sus espacios estén en constante evolución, con cambios frecuentes en la decoración. Las personas que valoran el orden y la estructura suelen tener una decoración muy organizada, con todo en su lugar y muebles elegidos meticulosamente para crear un espacio armonioso. El minimalismo, por ejemplo, es un estilo popular entre quienes prefieren un entorno limpio y sin distracciones visuales. La decoración no siempre sigue las tendencias y muchas veces se basa en objetos con un valor emocional. Fotografías familiares, recuerdos de viajes o muebles heredados pueden tener un lugar especial en la casa, creando un espacio con historia personal. Estos elementos refuerzan la conexión emocional con el hogar y reflejan las experiencias e historias de quienes viven en él. La cultura también juega un papel importante en la decoración y en cómo influye en nuestra personalidad. Alguien que ha viajado mucho puede mezclar estilos y elementos de diferentes partes del mundo en su hogar, reflejando una personalidad abierta y global. Las influencias culturales locales también determinan qué elementos de decoración consideramos importantes o significativos. Para muchas personas, redecorar o transformar su espacio es una forma de autoexpresión, a menudo, está relacionada con cambios en la vida. Cambiar el diseño de una casa puede coincidir con una nueva etapa personal, como un cambio de carrera, la llegada de un nuevo miembro de la familia o una búsqueda de nuevos comienzos. La decoración puede transformar áreas específicas del hogar en zonas dedicadas a mejorar nuestro bienestar mental y emocional. Más allá de lo estético, queremos abordar cómo ciertas decisiones de diseño, como los colores, la disposición del mobiliario, la iluminación y los materiales, pueden ayudarnos a crear ambientes que fomenten la calma, la energía o la introspección. Zona de relajación para personas que buscan tranquilidad, un rincón en la sala o el dormitorio, decorado con tonos suaves, texturas acogedoras y una iluminación cálida, diseñado para fomentar la relajación y desconexión, espacio creativo para mentes artísticas y curiosas, un área vibrante y llena de inspiración, con colores atrevidos, arte en las paredes, muebles multifuncionales y objetos que inviten a la experimentación. Rincón de productividad para personalidades orientadas al ogro, un espacio limpio y minimalista, diseñado para aumentar la concentración y la eficiencia, con líneas simples, organización clara y colores neutros que reduzcan las distracciones. Área de conexión familiar para quienes valoran los vínculos, un espacio decorado con recuerdos familiares, fotos y muebles acogedores que invitan a la conversación y la convivencia. Este enfoque introduce una visión más personalizada y funcional de la decoración, enfocándose en cómo las personas pueden crear ambientes específicos que potencien diferentes aspectos de su personalidad y necesidades diarias, y cómo esos espacios pueden adaptarse con el tiempo a medida que cambian sus prioridades. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.